Mi puñado me estafó. Es lo que piensa Mariano y Alessandro. La familia es la familia, pero luego también la familia... Ay, mete cada retortijón, que pa' qué les cuento, ¿no? Ok, el problema es encontrar a Alessandro, ¿sí? ¿Que no te ha dado la cara? No, por ningún lado. ¿Sigues pensando casarte con... Es la idea, es por eso que estoy aquí. ¿O sea, aunque te haya regresado el anillo? Es que si yo quiero casarme con ella, es el amor de mi vida. No son dos años echados a la basura para nada. O sea, ¿se lo regresarías? Yo sí se lo regresaría, sinceramente. ¿Pero por qué? Mamá, por favor, es el amor de mi vida. ¿Por qué? Si ve lo que te hizo. Pero tiene que entender que es su hermano. Pero no es culpa de ella tampoco. Pero también, o sea, tampoco entiendo su actitud, pero sé que no es su culpa. ¿Y tú crees que yo lo voy a aceptar? No lo tienes por qué aceptar, mamá. No lo tienes por qué aceptar. Ya estoy bastante grande. Pues sí, no. No lo tienes que aceptar. Pues sí, no. A ver, ¿qué pasaría si en el... ¿Es tu único hijo? No, tengo otro hijo. ¿Más chico o más grande? Más grande. ¿Y ya casado? No. No. Vamos a suponer... ¿Por qué? Es militar. Es militar. Igual que mi papá. ¿Ah, es militar? Ajá. Ok. Vamos a suponer, espero que no suceda, que te llegarás a casar con Aranza y que su relación no resulte. ¿Qué onda con tu mamá? ¿No le pedirías ayuda? Mi mamá. O sea, yo entiendo que se preocupe por mí y de igual forma tiene que entender cómo me hace feliz ella. Y no puede ser que solo por esta situación ya estemos llevando todo a la basura. O sea, ¿en qué momento no hemos tenido problemas? Es que precisamente yo creo que lo que ella está viendo y lo que tú no tienes como muy claro, ¿no? ¿O no? Yo la amo. Yo la amo. No tengo dudas de eso. Por algo me quiero casar con ella. Ajá. Pero tampoco, si son recursos que yo estoy obteniendo de mi propia mano, pues se me hace injusto que estoy diciendo para nosotros no haya resultado. Por eso mismo. Por eso mismo. Estás trabajando desde hace cuánto tiempo para ahorrar y tener tus ahorros. El asunto no es ella, es su hermano. Ella no me ha hecho nada a mí. Aunque yo le caiga mal a usted, yo no tengo... O sea, yo entiendo que sea su mamá y la tengo que respetar y así. ¿Usted nunca me ha respetado en ningún momento? Porque piensa que... Mi mamá tampoco te ha faltado al respeto. Yo no me he metido contigo. Yo no me he metido contigo. Yo siempre he metido defendido lo que es un papel mico. ¿En dónde estás? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Ya vi la historia? ¿Y por qué esto? Pues sí. ¿Cómo que ya vi la historia? ¿Tu mamá no se preocupa por ti? Nosotros vimos historias de que él me lleva a comer y así. Y le dice, es que ¿por qué? Si son tus ahorros y no sé qué. Pero sin embargo te llevas. Pero finalmente te estoy llevando. Y se cuesta su dinero contigo. Pero, pero, ¿sí estás pendiente de las historias? ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? O sea, ¿esto qué hace a tu hijo? La neta. No, es que es algo que yo no hago, pero ¿tú sí? No. Pero, ¿y entonces por qué dice Aranza que nada más andas pendiente a ver dónde se meten y qué andan haciendo? No, no, no. Ay, ¿por qué? Luego le marcas. Pues sí, yo sí le aviso, mamá, voy a ir a tal lado. Me está avisando, tiene la atención de avisarme dónde está. Me preocupo. Como mamá me preocupo. Ah, entonces, ¿por qué su nombre me aparece en que ya vio mis historias? Yo no he visto tus historias. A ver, Javi, ahora ya nos vamos a meter en otro rollo de las redes sociales. Estas redes sociales, de verdad, ¿cómo le han complicado la vida a tantas personas? Y luego, o se las arreglan a tantas, ¿no? Yo no creo mucho. Pero bueno, a ver, vamos a conocer a Alessandro. Por aborazado no le están saliendo bien las cosas a mi cuñadito. El que nada debe, nada teme. Y yo no le debo nada a nadie. Yo solo quiero decir algo. Si a María no le importa más el dinero que tratar bien a mi hermana, que mejor se olvide de ella. No me quedé. Buenas tardes. ¡Hasta que te apareces! ¡A ver, amiga! ¡Hasta que te apareces! ¡Hasta que te apareces! ¡Hasta que por fin de la cara! ¡Señora, ¿se puede? ¡Por fin de la cara! Por favor, señores. Si te das cuenta, estoy viniendo a dar la cara. Bienvenido. Milagro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué traes ahí? Este, el contrato. El contrato que firmó... El mismo contrato que ya tengo. Sí, porque el caballero lo perdió. ¿Eso fue la situación? No, no. ¿Dónde lo perdió? Pues eso fue lo que me enteré, que lo había perdido. ¡Caray! A ver, Cedric, pásame el contrato. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Es este? El contrato yo lo tengo. Pero, ¿qué contrato me mostraste hace rato? No el que tenía... No, el que perdió la copia. Ah, ¿él perdió la copia realmente? Por eso no. Ok. Creo que ni siquiera lo leí yo. Esa parte no la sabía. Exactamente. Sí, no, no leí yo el contrato. ¿Sí lo leíste? Sí. ¿Sabe lo que firmaste? Sí, pues finalmente él me explicó lo que tenía que funcionar. Ok. Bueno, ese contrato entonces fue el mismo que leíste tú. Lo revisamos, sí. Lo revisamos y bueno, hay ahí algunas... No sé, ¿hay inconsistencias o no muchas? Sí, claro. ¿Sí? La realidad es que es ambiguo. A pesar de que el comodato es darle la gestión del negocio a él, él tiene que restituir la inversión íntegra. Ok. Ahí establece también un porcentaje mensual. Y en la cláusula 7 establece él que no lo va a devolver siempre y cuando compruebe variaciones. Ok. Esto quiere decir que hay una devaluación, que cambió a lo mejor las inversiones en esta empresa, que ya lo vende. No incluye pandemia. No, claro. No, porque digo, es que ya ahorita todo el mundo se saca así, no, las de la manga y por la pandemia. Exacto, la pandemia está catalogada como caso fortuito y no muchos lo involucran porque nadie tiene en cuenta un temblor, por cualquier cosita de la naturaleza, que en este caso fue este virus. Una catástrofe pudiera ser. Exactamente. Entonces no lo contempló. Ok. Entonces, ¿cuándo piensas cumplir con el contrato? Sí, claro, mire, el contrato se supone que son de seis meses. No, no se supone, es de seis meses. Es de seis meses. El señor realmente no firmó el contrato, su responsabilidad era también que se le dio una copia, que tenía que guardar la copia. Sí, no, digo, sí la firmó. Digo, sí firmó el contrato. Ah, yo vi dos firmas ahí. Sí, está mi firma y la de él. Sí. Entonces, la situación es de que él pensaba que cada mes se le iba a dar lo que viene siendo su ganancia. Pues es lo que dice, es lo que dice, es lo que me dijiste. No, no lo dice así, a lo que voy, dice que si en alguno de sus momentos llegara a algún factor externo, esa inversión se le tendría que estar acumulando hasta que cumpliera los seis meses, de acuerdo a lo que marca el contrato, se le pagaría lo de su lesión más lo de su ganancia. ¿Le hice el contrato? ¿Le hice el 9% que tú decías? No, él habla del 15% mensual que se lo pretende acumular al final del contrato. Pero ahí dice, en la parte de los factores externos, abajo establece la cantidad que va a pagar como pago mensual. Que son 4,500 pesos. Así es, mensuales. Pero entonces, ¿ni tú sabes lo que firmaste? Déjame ir a un consejo, no creo que sepa lo que firmaste.